¡Hola! Bienvenidos a mi canal de Yo y Amima Mis Cosas. Hoy lo que vamos a preparar aquí en casa es el pez espada o pez emperador. Es una receta muy sencilla y muy fácil de preparar. ¡Vamos a empezar! Ingredientes Sal, perejil seco o fresco, 3 dientes de ajo, aceite de oliva virgen extra, y filetes de pez espada o emperador. En el vaso de la batidora vamos a echar los 3 dientes de ajo, el perejil y el aceite. Y añadimos un poquito de sal y batimos. Ya tenemos listo nuestra salsa verde para nuestro filete de emperador o pez espada. Vamos a poner la plancha a calentar. Vamos a pintar la plancha con la salsa. Ponemos nuestros filetes y doramos por ambas caras. No los tengáis mucho tiempo para que no se os quede muy seco. Ahora, por encima vamos a pintar con nuestra salsa. Y nos ha quedado nuestro filete de emperador, filete de pez espada, a la plancha en su salsita verde. Súper rápido, súper rico. Una comida muy, muy sabrosa y sana. Bueno, ¿qué os ha parecido esta receta? Muy sencilla, ¿verdad? Es muy fácil y muy rápida de preparar. Para esos días que no tenemos tanto tiempo, si tenemos un buen pescadito y le preparamos esta salsita, que se prepara en un segundo, tendremos una comida en menos de 10 minutos lista, preparada. Así que nada, si te ha gustado esta videoreceta no te olvides de darle al dedito ese hacia arriba que tanto me gusta y ya sabré que estoy haciendo las cosas bien o bien, te puedes suscribir a mi canal y así siempre estará actualizado de cada receta que yo vaya subiendo. Además, me ayudarás muchísimo a crecer en este mundo de las cocinas y yo te estaré eternamente agradecida. Y nada, solamente me queda daros las gracias por venir a visitarme y aguantar un ratito y un besito muy, muy, muy grande para todos y nos vemos en la próxima receta. ¡Chao! ¡Suscríbete al canal!